A ver, a ver, ¿han aguado o Agonei? Eh, puf, yo no puedo elegir, imposible, no hay posibilidad. No puedes, no es que no sepas. Yo no puedo elegir porque además les quiero muchísimo los dos. Ya, pero, ¿qué tiene el amor que ver con el juego? Pues que cuando tú estás acompañando en un proceso a unos chicos además tan jóvenes, es que empatizas con todo lo que les pasa. Ah, entonces tú eres de esos profes que no tiene favoritos, ¿no? Pero desde luego no tengo favoritos. Vete a la mierda. Yo no tengo favoritos y es que, bueno, es que suscribe todo lo que ha dicho él, es que les queremos, tenemos una relación real con ellos, estrecha, y hemos trabajado codo a codo juntos para llegar a... Pues los veo fantásticos y, o sea, me encanta ver, cuando veo los vídeos me gustan mucho porque veo exactamente que es el mismo trabajo que hacen, de verdad, en el rodaje, que es una cosa muy bonita y que muy poca gente que dirige hace, que es respetar los impulsos de las personas, sus impulsos naturales, que la gente encuentre la historia que tienen que contar ellos mismos dentro de sí y amar todos tus defectos, tus cosas únicas, lo que te hace especial, diferente, lo que te hace ser tú mismo. ¡Viva lo Javi, coño! ¡Viva! Yo siempre le decía a Bryce, si tú en una toma te equivocas, me parece más bonito. Un trastabilleo para mí es divino. No cortes, guárdalo. ¡Viva lo imperfecto! Abraza tu imperfección. ¡Viva lo original! ¡Viva lo único! Abraza tu trastabilleo. ¡Qué bonito! ¡Está Maca grabando con una serie de bolleras! A ver, a mí, yo es que los conozco y les amo, son como mis hijos, me gustan todos, ¿no? No, sí, me quedan todos fenomenales y, además, son muy buenos, se les nota que son buenos. Pero yo tengo que decir que, no haciendo de menos a nadie, obviamente, yo voy con Miriam hasta el fin porque es mi favorita. Sí, oh, mira, la cara de sorpresa, ¿no? El único en España, pero... No, yo creo que no. Miriam representa a un montón de gente. Miriam es mi favorita. O sea, está viniendo a Paula Echevarría con deseo. Un momento, un momento impartible de televisivo. Paula Echevarría está besando a los Javis. Bueno, pues un ángel. ¿Ha pasado un ángel? ¿Esto es un ángel? ¿Puede para Paquita, no? Hombre, pues sí. ¿Puede ser la persona más carismática de este país y más guapa? ¿Puede ser que la fichéis para Paquita sana? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Hablabais de mí? Ya la estamos liando, ¿no? Ya la hemos liado parta. Ay, la cola. Paola, Paola, aquí decimos que te quieren para Paquita sana. Y yo los quiero a ellos para todo. Le va a llegar la oferta. Si es que yo no puedo... ¿Te acuerdas? Yo le dije para la primera temporada. Nunca me he dicho una cosita y es que no podía, estaba con Velvet. No podía. Pero entonces para la segunda, sí. Esta vez será. Para la segunda sí que sí. Por favor. Vale, pero exclusiva. No siguen con ellos, que es lo más divertido del mundo. Oye, ¿y por qué te gustará la serie? ¿Eja? Hombre, esa Paquita. Ah, que le gustó yo. Le gustó yo, le gustó yo. Bueno, bueno, que resumiendo, que quiero que gane a Maya. Pero no sabemos qué va a ser, ¿eh? Va a ser algo... Pequeñito. Algo simbólico por ganar el concurso. Pero el concurso que hicimos con Bryce y con Ana en la academia. Pero, ¿tú te acuerdas de Glee Project? Pues también, daban pequeños papelitos y luego uno se quedó protagonista de la última temporada. Blake se llamaba, creo. Como diría Paquita, tú júntate a mi lado. Y habrá éxito. Pregúntaselo a Toñi... Pregúntaselo. Pregúntaselo a RTVE, a TINET. A Toñi. Y es que no sabemos ni si va a verla. Va a verla y van a estar, lo digo yo, pues lo supongo, vamos, no sé. Yo soy la voz de España. La voz del pueblo. La voz de Amaya de España. Y yo hago de su terapeuta la serie, estoy en dos capítulos. Esto todo lo puedo contar, ¿no? Yo lo sé. Pues yo lo estoy contando ya en todas partes. Sí, dice ella, sí. Y tengo que decir que me sorprendió muchísimo y que creo que a la gente le va a sorprender mucho. Porque es algo de lo que hablábamos. Están Jedet, Milo y la pringada juntos, hablando de una forma que no se habla en televisión. Eso es increíble. Yo he visto poco, porque tengo que verlo ahora. Pero yo he visto un plano, que es Milo, vestido de negro, de arriba, de abajo, toda como de... ¿Cómo es? Charol. Charol. Muy bien. De charol. Y Milo. Con un neceser y una maleta y luego la pringada, también de negro, las dos por el campo andando. Que eso era ya... ¿Eso ya? Yo lloré de la risa, me hice un poco de pis con un plano de la pringada corriendo a través del campo. Que era... Es un sueño la serie de la pringada. Y la gente nos espera. Creen que va a ser una cosa más en la línea youtuber y va a ser más en la línea de girls. Es que es un retrato, no de la generación, pero de una generación que existe y que no se ha retratado. Muy bien.